muy buenas soy vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez de más gente y peor persona según el ejército red ribbon de dragon ball que por cierto aprovecho además llevo esta gorra hoy precisamente en homenaje porque hace ayer hizo 36 años del primer capítulo y en españa de dragon ball y 30 años hoy se cumplen desde que se convirtió en super saiyan por primera vez contra freezer así que debíamos hacer ese homenaje a este magnífico anime que tantos buenos ratos dio y sigue dando así que nada bueno en el episodio de hoy de ori ante wish of the will of the wisps perdón podréis ver básicamente cómo encontramos tenemos un reencuentro muy bonito con alguien que estamos buscando pero que realmente será un reencuentro muy fugaz y bastante bastante triste pero por otro lado siempre hay algo de esperanza siempre hay una brinda de esperanza y y ahora nos hemos dedicado a encontrar varias centellas perdidas de luz en las cuales ori las las mantiene él y concretamente vamos a ir primero a por las del agua que es la centella de la fuerza vale cada una tiene un elemento para hacer que el gran árbol el gran espíritu del bosque vuelva a revivir así que nada espero que os guste este directo de hoy pues vamos a seguir con el juegazo este orián de will of the wisps y bueno lo dejamos en en esta zona después de volver a poner el agua como purificada otra vez en nieguen vale nos quedamos aquí sí que fuera de directo he hecho alguna zona de aquí algunas zonas en gris que podía hacer ahora está por ejemplo aún no puedo hacerla pero algunas cositas sí que he logrado sobre todo he encontrado por esas zonas fragmentos piezas estas para para el tema del poblado que para reconstruir el poblado y una arena de combate nueva que me ha dado unas fragmentos de energía vale así que bueno ahora lo que voy a hacer va a ser le voy a canjear esto a este tío también puntos que tenga de energía al otro que te da para mejoras para habilidades y la idea hoy es ir a explorar esta zona que queda en gris de aquí porque veo que hay un árbol y a ver si me da algún poder nuevo y luego vamos a ir a lo que nos decía en la misión principal que es a volver a hablar con coloc vale porque como hemos retomado ya el agua supongo que nos dirá más cosas y supongo que también esta zona ahora la podremos hacer por aquí también hay historias bueno no sé así que lo primero voy a canjear esos puntos aquí también veo que me quedan cositas bueno pero ya iremos viendo todo esto a ver este tío de aquí primero venga va hay trabajo que hacer un constructor nunca descansa con algo de mineral gorlek podría hacer de estos casos un refugio tengo siete piezas que he ido encontrando en sitios que antes no podía ir así que podríamos hacer o techo de sobrecabezas o lo de las enredaderas yo casi que primero me voy a quitar todas estas horas de espinas vamos a ir quitándolas y que entiendo que además esto me servirá para desbloquear nuevas zonas vale perfecto ya no hay más espinas estos claros mejoran cada día ahora mismo no puedo pero cuando pueda lo haré a ver qué hay aquí ahora que puede ir a lo mejor ahora encontrado algo más aquí de hecho por lo que estoy viendo ya vale experiencia que tengo 1500 puntos aquí hay otro bicho eres un espíritu un espíritu que ayuda tengo un problema se me ha caído una bellota pero no un agujero me la regaló un moqui especial iría por ella pero el agujero es muy pequeño y está muy oscuro tal vez alguien con herramientas podría agrandarlo busca una forma de llegar a la cueva para recubrar el recuerdo del moqui vale esto cuando se pueda se hará vale es como de arena esto vale esto es más adelante que podré poder hacer cosas con esto de la arena pero todavía no así que a ver voy a ir a buscar al tío este a ver vamos a ver fragmentos obtienes hacerlo adicional me la puedo pillar esto puedo pillar esto con todos los puntos que tengo pero si no me dejan caer tres orbes de luz pues mira también reduce los costes de energía no sé si me vale la pena a ver 10 por de volver a infligir 50 más de daño adicional venga esto también si miras te salta tres veces en el aire que cuando pueda estará bien y ahora vamos a mejoras mira todo lo que tengo aquí esto no me había fijado yo puedo comprar más cosas por aquí aunque también me servirán para el mono espérate creo que había el mono estaba en el otro lado que también te daba cosas mejoras a ver no este no era de que quiere eso está mejor darme salón a la hora de retomar la pesca con todas estas con todas estas aguas en la misma fluyendo por los claros supongo que hacerás este giro de los acontecimientos avísame cuando me digas cómo arreglar el resto vale es difícil caminar con cenizas por todas partes como en el bosque muerto de ese va cuando la sombra chirriante sobrevola el pájaro listo se queda dentro este tío habla más raro que vamos a ver ah esto debe ser ¿no? de las brasas este quería yo ver me alegro de verte de una pieza y ambos hemos encontrado lo que estamos buscando o no o nos encontraron nosotros no es fácil impresionarme pero reconozco que te he subestimado estoy a tu servicio siempre que surja la necesidad vamos a ver qué habilidades podríamos mejorar alguna hostia mira ahora me lo he gastado todo pues la he cagado la he cagado porque ahora no puedo mejorar nada pero bueno no pasa nada va es igual mira todo lo que he logrado tengo una ranura más con el combate que he hecho me han dado una ranura más que esto a ver qué podríamos usar para esto te agarras a un enemigo por salto devuelves a los enemigos un 25 de daño de cuerpo a cuerpo recibido esta no está mal vamos a ponernos este venga va y este quién es he visto muchas cosas nuevas desde aquí desde que voy a mi jardín congelado después de las tormentas pero un espíritu mi familia me contó historias que los tuyos una vez vagaron por estas tierras donde me llaman forastero que conste que no me estoy quejando casi me había olvidado de la sensación de la tierra blanda en la punta de mis dedos pero aún no lo siento como un hogar he encontrado semillas espíritu todavía no he descubierto estas semillas luna azul puedo plantar cosas pues venga comencemos y esto que me dará este tío no me suena haberlo visto yo está plantando algo está lanzando unas semillas al igual que el efecto de la luna sobre la marea estas curiosas plantas parecen sentir una extraña atracción hacia ellas siempre tenemos un ramo de ellas en la mesa en nuestra pequeña cabaña el favorito de mi madre ah pues esto era una misión tengo que irle dando semillas a este tío que no sé uy casi me podría agarrar ahí espera a ver con un poco de suerte no, no llego ah, pero ahora con esto y ahora tengo aquí agua limpia a ver que hay aquí estoy inspeccionando el agua está limpia hay cuevas que explorar no puedo saltar como tú pero soy muy entusiasta el entusiasmo hace que todo sea una aventura ah, esto supongo vale, ya sé esto podría pillarlo creo también con la habilidad de poder pum de coger impulso en el agua pero que tampoco lo tenemos todavía bueno, ¿y aquí qué hay? voy a investigar que estoy por aquí pues aquí hay una casa o algo eh, el del mapa hola, bienvenido a mi humilde morada te he visto rondando por aquí debes de ser un explorador resulta que hay un sitio que explorar y es el espíritu perfecto para hacerlo el bosque silencio silencio haría un mapa yo mismo pero eh, este tiempo no estaría de acuerdo conmigo ya sabes lluvia, ceniza, la muerte esas cosas así que ve y me cuentas todos los detalles y los peligros ayúdame a completar este proyecto y te haré un buen descuento en cualquier mapa que necesites he estado anotando algunas de mis observaciones en mapas en estos mapas ¿quieres verlos? hostia ah, mira este de aquí nos sirve para revelar células de energía de vida y para fragmentos vale pasa que todo vale mucho en este juego me estoy dando cuenta que vale mucho dinero todo tío bueno una misión más a ver espera que por aquí puedo bajar a ver si hay algo eh no sé qué hostia mira he pillado fragmentos toma hola ahora sí vale esto la arena aún nada vale pero luego ya podré ir más deprisa y podré usarlo o sea que esto hay que ir mejorándolo vale esto también creo que necesito el impulso este que todavía no lo tengo vale entonces ahora que ya hemos visto esto hostia espera un momento a ver voy a guardar ahí es que acabo de ver que había una una cosa escondida toma ya mira mala visto en el mapa que había una cosa de estas para entrar así que genial pues vale vamos a ir ahora aquí cuando pueda y vamos a inspeccionar esta zona para que tengo estos poderes y luego ya iré a hablar con Qolok que para seguir con la misión principal vale a ver qué hay por aquí bien estamos aquí mira me quedan cosas por hacer aquí arriba que había algo no sé si ahora a lo mejor hay como algo aquí arriba amigo toma ya la primera perfecto es que hay que ir explorando y farmeando no tener prisa vale y ahora espera que aquí abajo había algo también que no he hecho vamos a inspeccionar tranquilamente aquí hay algo vale que baje me jale vamos pillando experiencia vale por aquí abajo hay algo mira otra poderoso fragmento de celula de energía venga va aquí esto está hecho y abajo hay un apuntito a la esquinita que voy a buscar vale donde es es aquí abajo parece no es aquí abajo además como por poder por aquí o por allí por los dos sitios se puede ir al camino este principal aunque bien vale ahora podré ir a esto que me faltaba bien a tu casa chaval pues había una palanca que parece que sí que sirve para algo amigo toma ya mira que bien hola lo tenemos y además otro fragmento más en total perfecto vale pues ahora veo que me he dejado todavía por aquí algo por aquí debajo así que vamos a subir otra vez creo que Vale, ¿ves? Ah, mira. Una zona con el agua ahora ya limpia. Estupendo. A ver, es aquí abajo el agua. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, pues mira, para otro fragmento de estos. De mineral Gorlek. Genial, genial. ¿Veis? Así, despacito, vamos logrando más cositas. Hay que fijarse bien en todo el mapa para no dejarse estas cosas. Y ahora vamos. Primero voy a ir aquí abajo porque ya te digo que aquí hay algo. Según Orfer, en algún lugar cerca de las madrigueras de medianoche se encuentra un conocimiento que desbloquea el verdadero domino de las armas de espíritu. Vamos a intentarlo. ¿Veis que aquí tengo bastantes misiones por hacer? Aunque alguna la tapa mi cámara, la webcam. Hay reunión familiar, mano a mano, en la oscuridad, el mapa silencioso, reconstrucción de los claros y devolver el verde a los claros. Pero lo que me interesa sobre todo es este árbol aquí. Que a lo mejor será esto justo lo que dice, ¿no? Que hay que desbloquear. A ver. Vamos a buscar, a ver si seremos capaces o a lo mejor me hará falta alguna habilidad que no tengo. A lo mejor no lo sé. Pero bueno, vamos a probar. Voy a guardar, un momento. Aunque se va autoguardando todo el juego. Pero bueno, no pasa nada. No está de más. A ver. Vale, aquí ya veo. Aquí hay algo. Venga, hombre. Y además lo que veo es que tiene agua. Con lo cual. Vale. Yo me imagino que. A ver. Es por aquí. Será por este camino de agua. Para llegar a esto. Cuidado, porque el bichaco este no veas, ¿no? A ver. Uh. No llego, ¿no? Hostia. Vale. Sí, sí, hemos llegado. Hemos llegado. Bien. Vale. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con el bicho este que no veas. Vale. Vale. Uh. Bien. Wow, wow, wow. Cálmese, amigo. Anda, mira. Aquí hay una piedra que se puede quitar, ¿no? Wow. A ver. A la pringao. Uahoy. Vale. Stupendo. Esta se puede quitar así, ¿no? Tan fácil como esto. Vale. Otro fragmento para vida. Vale. Y ahora esto. Podemos ir abajo o arriba. ¿Qué habrá por aquí, no? De momento, vamos por el agua, va. A ver. Ah, no podemos. Vale, genial. Pues nada. No se puede. Lo acabamos de ver. Esta zona no se puede hacer todavía. Ya me imaginaba yo que seguramente me faltaba algún poder o algo. Bueno, vamos. Ya que estoy aquí, voy a investigar qué hay por esta zona. Vale. Uy, cuidado. A ver, hombre. Lo que estoy intentando es una temeridad. Uy, 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 uy. Ostras. Pues toma ya. Me han dado algún logro. No sé cuál es. No he podido leerlo. Estaba demasiado pendiente de no morir ahí. A ver qué más hay por aquí. Que voy mirando, eh. Voy a curarme. Que no quisiera... Bien, bien, bien. ¡Hala! Que guay. Toma ya. No me deja pasar por aquí. Vale. Esto al menos me da. Eh, eh, eh. Cuidado. Vale. Muy bien. Voy combinando. Wow, wow, wow. Vale. No, me voy a morir. Voy a morir, tío. No llego. Ah, qué rabia, tío. A ver, voy a probarlo otra vez, eh. Vale, bien. Mira. Lleamos aquí. Vale, cuidado. Vale, ahora voy a pillar esta. Si me deja. No, no me deja, tío. Vamos deprisa. A ver qué pasa aquí. ¡Ah! Anda, mír, dónde he llegado. Esto lo he desbloqueado antes. Es la zona esta del molino. Que había desbloqueado. Pero que ahora mismo creo que tampoco puedo hacer nada aquí. Porque me faltan cosas. Esta zona lo he hecho fuera de directo. Y era una parte que he accedido por aquí. Y he llegado a esto. Y había unas cosas que estaban bloqueando este molino grande. Esta rueda grande. Pero al final lo he desbloqueado. Que entiendo que aquí me falta algo como para tener más velocidad o alguna historia rara. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. Ya hemos visto dónde me lleva cada cosa. Y ahora pues, visto todo esto. Vamos a ir a este teleport de aquí. Y ya vamos a hablar con Quolo. Que ahora sí ya lo tenemos. Ya hemos hecho la investigación. Hemos visto que hay zonas que todavía no puedo ir. Pero ha estado bien investigarlas. Vale. Vamos aquí. Que en teoría está cerca. No tendríamos que tardar mucho. Vale. Espérate. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me voy? Me voy. Me voy. De aquí. Vale. Ahora encima tenemos esto ya. Imagínate tú. Vale. Por aquí no es. Vale. Vamos a ver a la rana Gustavo. Hola de nuevo pequeño. Los Boki me han dicho que has hecho que las aguas vuelvan a fluir. El hedor que impregnaba el manantial se ha ido. Nuestra ciénaga está en deuda contigo. El camino al este del bosque del silencio ahora está abierto. Pero ten cuidado. A quienes los Boki llaman Chirrido vive ahí. Su corazón es de piedra y sus chillidos crean dolor. Rezo por que encuentres a tu amiga antes de que ella lo haga. Vos se da el silencio. Encuentra a Kuu. Bueno, pues oye. Genial. Vale, vale, vale. Entonces ahora ya puedo investigar esto. Aquí no sé qué hay. Ahora yo no recuerdo. Qué había aquí. Pero iré a verlo. A ver. Ahora ya podemos nadar por esta zona. ¿Veis? Cuidado. Bien, bien, bien. Me falta algo para impulsarme. Ah, vale, mira. Este sí que lo he pillado. Vale. Vale. Aquí había esto. Luego iré a mirar ahora aquí. Y... Quiero investigar qué hay aquí abajo antes de seguir por allí. A ver. Vamos a ver. Y le hago la trama. A ver. Vale. Vamos a un momento aquí abajo. Oh, cuidado. Ah, mira. Qué bien. Pues un fragmento más, ¿eh? De mineral. Bien. Recuperamos toda la vida. Uh. Me ha pillado de milagro, ¿eh? Voy a investigar un momento esto. Ya que estoy aquí. No está lejos. Y no recuerdo... A lo mejor ahora que el agua está limpia, también. Una zona que se puede hacer. A ver. Es aquí, ¿no? Vale. Hay que bajar, bajar, bajar. Bien. Voy a aprovechar también. Que por aquí... A ver. Parece que... Ah, no, no, no. Es aquí, perdón. Wow. A ver. Vale, vale, vale. Aquí hay algo, pero todavía no puedo llegar, ¿eh? Hmm. Vale. Esto es otra zona que todavía no se puede. Vale. Bien. Pues nada, seguimos. Pues nada, seguimos. Vale. Bien. ¡Ay! 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 vale, pues nada, seguimos, va, no ha pasado nada, ha sido rápido, vamos a cargar vida el molino ha despertado, las aguas fluyen cristalinas, molino ruidoso, agua apresurada, ahora podemos pescar, podemos nadar, venga chavales, de nada, vale y por aquí, a ver que hay, tenemos que ir jugando con el oxígeno, vale a ver, cuidado, voy aquí, un momento uy, hostia, como llego ahí, me falta otra vez el impulso qué putada, me faltan cosas que no puedo pillar aún oh ahí, venga, va, vale no, pensaba que esto podía romperlo, pero no ah, amigo, podría usar esto, es verdad claro, a ver vale, a ver dispara, tío tengo que hacer que me dispare, o a esto llegaría vale, no, llego, llego, bien bien, bien, bien no veas lo que hay aquí cuidado, Ori, en estos bosques no somos bienvenidos, ahora le pertenecen a ella vale bosque del silencio ala, están petrificados, ¿no? están petrificados, tío espérate, esto a lo mejor me puedo resaltar vale, vale, genial vale tengo que ir jugando con esto vale a ver bien esto otra vez, ¿no? perfecto aquí hay algo estoy llegando, ¿eh? a ver si puedo usar esto para bien hostia, una puerta necesito activarla vale aquí hay una pieza acabo de ver que aquí hay un camino o algo por aquí ay mirad, hay una fuente vale, bien a ver a ver a ver a ver cómo llego yo ahí de alguna manera tendré que llegar voy a morir qué putada ¿veis? aquí hay una de esta y una un punto de una fuente vale, la otra pieza me dice que está ahí me gustaría antes intentar pillar esto si se puede no lo sé ah, vale la otra pieza está ahí vale, voy primera por esta joder pero claro tengo solo cero piezas tengo que volver a pillarlas todas no este ya me ha dado ah, no entiendo a ver o no pero tío esa tarda mucho en aparecer salta ahí venga lo tengo casi la lío casi la lío muchísimo voy a esperar que guarde la partida vale ahora sí que la ha guardado bien vale es aquí por aquí eh a ver voy a esperar este momento me muero me muero me muero me muero No, 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 no Ah, vale, está más por aquí Por aquí Es aquí, amigos Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien No Bien Y tenemos viaje rápido ya Ha valido la pena Intentarlo Vale Y por aquí hay algo también No sé qué será Ey, un árbol Ah, portador de la luz Los de tu especie no son bienvenidos en mi jardín Hostia Cuando los árboles más te necesitaban Sí, se habían marchado Y ahora mira, mi jardín está muerto ¿No lo ves? Fría piedra y polvo amargo Solo queda un árbol, ah, pero no está completa Deja este lugar moribundo Sí, como hicieron los tuyos antaño A no ser que quieras curar a mi última hija Aguanta su extremidad corrupta Aguanta su extremidad corrupta, portador de la luz Busca un sanador de la naturaleza Repara el daño que provocó tu especie Vamos a encontrar un nuevo objeto de misión Se ve un poco gris y sin vida Nueva misión secundaria Encuentra alguien que sepa mucho de plantas Ya me sabe mal ya, Paul Eh, ahí hay algo Uh, me falta Ah, necesitaré poder planear, eh Para ir allí Vale Joder A ver dónde me deja esto Bueno, pasa nada Esperamos que pete Bien Cuidado Vale Ay, que me he equivocado Que no es por aquí, perdón Ahora Por aquí Vale Bien El bosque está tranquilo Todo cenizas y hueso Ostras, mira Mírala Wow Aquí también habían Los búhos, ¿no? Se oye como un Grito Hombre Hombre Míralo Qué bueno Hostia No podía durar mucho El buen rollo La tranquilidad Uy, 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 uy Madre mía Es como robótico, ¿no? No Era hora de encontrar el camino a casa Bueno Estoy actualizada Sal del bosque del silencio Y dónde Para salir Claro, para salir Tendría que ir por aquí Porque ahora Claro, no puedo ir por ahí Me deja con un salto extra Ah, mira Y tengo Claro Puedo usar Esto Y la B Vale Y me va a dejar a planear No Solo es un ataque Mantiene RT Cuando se señale Ah, vale, vale RT Vale, vale No puedo volar Porque me falta la pluma Pero Ay, mira Y esto Si hago así con las hojas Y va Qué bueno Qué bueno Pulsa B Para crear una rafa De viento Vale Ostras Uy Toma ya, chaval Vale, vale, vale Puedo subir más No Por aquí también vuela Ella es con fuerza Espíritu Perturbas el silencio Locura Ella Escucha Ve Y a ti Si Se te ve fácilmente Obedecemos al silencio Los que no Ah Nunca se van Ostras Necesitaremos piezas De estas A ver Que hay aquí Vale Toma ya Qué bueno Esto me encanta Esto O sea Y como en el 1 Planeamos con Ori Directamente Aquí lo hacemos Con el búho Con mucha Con mucho cuidado De De no hacernos daño ¿Qué hay aquí? Oh Se va para abajo La rama Tío A ver Aquí parece que hay algo Bien Tenemos otra Tres Vale Y aquí hay algo Pero no puedo romperlo Esto O a lo mejor Va a hacer que me siga Amigo Mira aquí Ya está Toma ya Aquí hay que ir planeando ¿No? Vale Toma ya Qué bueno Qué bueno Tío Bien Muy guapo Esta zona Muy chula Vale Aquí hay uno Que Claro No puedo llegar Así no Pero así sí Claro Mira Toma ya Ala Hostia Y tengo Dos mil Ochocientos Ahora No me había dado cuenta Uy 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 Ella protegía El silencio Escúchame Pero esto Esto parece al lobo El aullido del lobo ¿No? El que ¿Por qué no lo acabamos de matar al lobo? Es verdad Lo herimos Pero no lo matamos Venga A ver ¿No? Amigo Claro Ahora tengo aquí otro Pero Tendré que intentarlo Desde aquí Bien Hoy voy pillando Todo lo que pueda A ver Ostras Mira Ahí va Me la he cagado Uy 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 A ver ¿Qué hay aquí? Espérate Es que tengo Es que no sé Dónde estoy Vale Por aquí no puedo ¿No? Mira Aquí hay un tío El silencio Sí Susurró sobre ti Ah Tan valiente Para caminar Tan libremente En su bosque ¿Has visto las piedras? Pedías esto A todas De viajeros Del pasado Sobre un testimonio Sí De valentía Vale Pero por aquí No puedo Llegar Pero tenía que haber Reto con algo Vamos a pillar Esto A ver Ostras Qué fuerte Tío Estamos encima De Uy Me ha dado A ver si hay algo aquí Ah Vale Tengo que hacer Que venga el bicho este Tengo que hacer Que venga A ver Ven 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 aquí Ven aquí No puedo curarme No me deja Con el pájaro No puedo Vale Ahora hay que ir con cuidado Un poco de impulso Ahora voy a mirar Pero Déjame Primero Espérate Amigo Ay Oh No Ostras Estoy muy tocado De vida A ver Ahí Ahí tengo vida Vale No me acordaba Que así puedo Pillar vida Si tengo alguna más Por aquí No Mmm Uff Y se mantuvo El silencio Mira al lobo Tío Uy 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 Que mal rollo Vale Vamos De Ir con cuidado Vale 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 Cuidado Oh Mierda Ay Que difícil Esto A ver Venga Ahí Hostia Es que Vale Vale Claro Claro Que tengo que planear Hombre Tengo el planeo Ahora No caía En el A ver Vale Hey Cuidado Bien Bien Ay Mierda Uff No veas No veas Hostia Mira de bollo Vale Ahora tendré que A ver Teoría Por aquí Por aquí Podría Llegar No No pinta nada Bien Esta zona Es que Oigo un ruido Todo el rato El camino El camino a casa No estaba al alcance Vale Hay que ir Por otro sitio Uy Que no nos vea Tío Creo que hay que ir Quivándolo Uy 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 Que mal rollo Aquí me va a ver Cuando llegue ahí Ya verás Uy Me ha bogeado esto Lo sabía Madre mía A ver Eh Aquí guardamos Tida guardada Vale Y ahora aquí A ver Supongo que por aquí El tío este Va a venir A ver No mola Es que no sé Por dónde seguir No quiero dejarme Nada A ver Hostia El árbol Tío Que se viene Se rompe Tío Que raro Hostia Tengo que volver a hacerlo Todo No es que no entiendo Esto Que ahora Podría pasar Por aquí No he entendido Mucho Esto Vale Pues iré Por aquí Por aquí Ay Ay Quédate aquí Quédate aquí Hostia Es la pluma Tío No No te creer No te creer ¡Ah! ¡Ah! ¡Buelito! vaya no puedo saltar voy a hacer nada ahora, no puedo andar no puedo usar el arma, solo puedo andar no puedo tampoco usar el dash adiós, me jodas noo 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 ¿Que se ha muerto o que? Ay guau, hostia, se ha muerto. Bueno, espero que se me holde un examen. Ya sea se ha muerto. No, una secada del marco. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¡Ostras! ¿Otro? ¿El de Anter? ¿Skwolok? Siento lo de tu amiga. La voz del bosque ha hecho lo que ha podido, pero su luz es débil. Muchos sufren en estos tiempos oscuros, los que más, los más pequeños de nosotros. Al caer el sauce, la luz se quebró. Los espíritus perecieron y nuestra tierra sucumbió a la podredumbre. Los fragmentos de luz se dispersaron, debilitados, apenas llegaban a centellas. Tal como están, su luz se desvanecerá para siempre. Es solo cuestión de tiempo. Pero con la ayuda de los Moki, he localizado los lugares donde cayeron. La memoria del bosque está encerrada en la escarcha del norte. Sus ojos perdidos en la oscuridad del sur. Su fuerza hundida en las aguas del oeste. Tu corazón, enterrado bajo arenas movedizas al este. Y su voz, que viaja contigo. Preparados son débilos, para cuando se juntan. Pero si algo pudieras hacer el daño causado, es la voluntad de las centellas. No puedo seguir ocultándome de mi hondanada. Y yo también me uniré a la búsqueda. Adiós, pequeño. Los Moki y yo te ayudaremos donde podamos. Toma esto, y te ayudará a llegar lejos. Oh, me dan la pluma. Nos quedaremos y vigilaremos a tu amiga. Vale. Pluma de Kuro, has obtenido una nueva habilidad. Pulse RT, para planear hacia donde quieras o aprovechar las corrientes de viento. Vale. Vale. El mapa no está disponible aquí. Ahora sí. Otras. A ver, a ver, cuéntame. Ah, vale. Que la A está con ella. Vale, 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 vale. O sea, el mapa me ha devuelto a donde estaba Qlock. Vale, vale, vale. Perfecto. Todo esto es lo que habíamos hecho. Aquí que hay. Una centella se ha atrapado en la oscuridad del abismo de Bosquemo. Libérala para que la tierra pueda ver con claridad una vez más. Ah, vale. Y me dice dónde está cada cosa, ¿no? La cima más alta. Una centella se encuentra en la cima de un pico invernal en el dominio Baúr. Libérala para que la tierra pueda recordar la calidez de la primavera. Una centella se perdió en algún punto de la frondosa espesura de los estanques de luma. Encuéntrala y devuélvele a la tierra su fuerza. Vale. O sea, todos los puntos de los que hablábamos están por aquí. Y ahora se me ocurre, pues voy a ir a primera por esta creo, porque se me ocurre que ahora con la pluma, el molino este creo que me dejaría llegar hasta este punto. Así que vamos, vamos a por el... Vamos a por este de aquí. Vamos, por aquí no podía ir todavía. Todo esto lo hemos hecho más o menos. También, ahora que estoy antes, podríamos mirar de mejorar cosas. Vamos primero a teletransportarnos aquí. Como hemos conseguido bastantes puntos. Vamos a canjear todas las cosas que podamos. A ver. Esta vez lo que voy a hacer con este, a ver si puedo hacer algo. Últimamente todo se desmorona. Espero que recuerdo pronto una vez que la luz quebrada esté completa. Hace mucho tiempo los Gorleck resguardamos un fragmento de esa luz en mi antiguo hogar, en el lejano este. Nuestras agujas se alazaban más altas que las colinas, antes de que el viento y la arena las derribaran. Si vas allí, ten cuidado, es un lugar complicado. Rumores, rumores. Vale. Venga, vamos a ver proyectos. Tengo seis techos. Despejar la entrada de la cueva. Parece que una vieja entrada a la cueva está a punto de desmoronarse. Bueno, vamos a seguir el orden. Vamos a poner tejados. Vale. Y más casas significa más Moki. Bien, de momento no tengo más para usar. A ver. Uy, casi la lío. Voy a hablar con este ahora. ¿Quieres perfeccionar tus habilidades? Sí. Venga, ahora sí. Lanza una poderosa lanza. Mira, temblor de choque. La verdad es que en caída de choque ciudad crea una onda expansiva. ¿Esto qué es? Respira bajo el agua. Este me gusta. Se acabó el tener que estar sufriendo por eso. Prende fuegos a los enemigos cercanos. Lanza una estrella que vuelve hacia ti. Invoca un espiral que ataca por ti. No, no está mal. Lo de la lanza también mola, eh. Bien. Lo de la lanza también mola, eh. Bien. Estad atento espíritu. Vale. Tenemos esto. Tengo un montón de misiones ahora, eh. Por hacer. Se me acumulan. Vale. Pero voy a hacer... Ahora me voy por ahí. A esta zona. Voy por acá. Y vamos a ver si puedo ir a la parte del agua. Y vamos a ver si puedo ir a la parte del agua. Bien. Voy a cambiar. Y esto con la X. Vale. Parece que es más potente, ya. Eh. Tengo que ir por, 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 por aquí, no? Sí. Ay, mierda. O sea que lo había destruido. Ahí lo llevas, mochueliki. Aquí. Vale. Pues el estanque, no? A ver. Sí. Por aquí. Venga. Vámonos. A ver. Sí, sí. Es por aquí, eh. Nada más puedo planear. Joder. Ahora, hombre. Voy a cargar. Si me deja. Vale. Tengo que volver también a poner. Esto. Bien. Curamos. Vamos. Ah, vale. Ya lo he entendido. Ya he visto como va esto, eh. Vale. Para que me dé más, pero. Vamos, que además, ya no se me acaba el aire. Vale. Yo estaba ahora aquí rayado. Ya no hace falta. He conseguido. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? No quería ir ahí. Bueno, es igual. Por aquí. Ya está. Si ya puedo respirar bajo el agua. No me acordaba. Es que antes no podía. Me ahogaba. Vale. Y ahora, con la pluma, en teoría. A lo mejor más fácil si lo hago desde aquí. A ver. Y ahora hago así. Claro. Planeamos. Llega, llega, llega. Sí. Llegué. Qué guay. Cuando la luz del sauce se hizo añicos, la fuerza del bosque cayó aquí. Su presencia mantuvo estos estanques a salvo de la podredumbre. Pero debemos encontrarla pronto, Ori. Su luz no durará. Vale. Vamos allá. Estanques de luna. De luma, perdón. De luma. Vale. Puedo respirar. No hay problema. Ah, ¿puedo usar las burbujas para saltar? Eh, qué bueno. Hostia, qué bueno, tío. Anda, mira. ¿Has visto a Kwolok? He oído que vino a los estanques de luma. Pero no lo encuentro. Esto es más grande de lo que recordaba. Culo que es sabio. Necesito su consejo. Si lo encuentras, ¿podrías avisarme? Hombre, sí. Hombre, me puedo pegar aquí. Eh, tranquilo, chaval. Hola, ahí lo llevas. Mucho eliki. Por aquí hay... Claro, es que... Aquí hay cosas, eh. Puedo investigar. No puedo. ¡Ay! ¡Ay! Voy a intentar llegar arriba del árbol como antes, cuando salga la burbuja. Toma ya. ¿Y ahora con estos? Vamos. No. Uh, uh, uh. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver. Hmm. Bien. Vale, vale, vale Estupendo Una puerta Toma ya Bien A ver Oooo Vale, vale. No sé cómo he llegado ahí, pero bueno, no pasa nada. Vale, ya he abierto la puerta. Bien. Eh, espérate. Quiero otra vez esto. Ay, mierda. Los pinchos. Aquí. Bien. Bien. Creo que aquí me va a ir mejor esto. Vale, ahí abajo hay algo. Ahí abajo hay algo. Voy a intentar ver qué es. Será por aquí. Pero el problema es que no puedo romperlo. Y a ver, ¿por aquí? Amigo. Toma ya. Qué bueno. Ostras. Lo más que ahora. A ver, ¿dónde tengo que ir? Claro, lo suyo sería pillar una burbuja. Pero. A ver. ah claro mira pulsamos aletear dice el problema es que tengo que hacerlo bien no no es que si no salto bien ahí estamos vamos los peces están picando y no solo el cebo arriesgué mi vida para atrapar uno es una pena que nosotros vamos a ser como esas flores subacuáticas verdad se retraen con el menor toque o mordisco si mis plumas de la cola pudieran hacer eso pescar sería mucho menos doloroso va a ver que hay por aquí tiene una fuente si pero claro en el agua no sirve de mucho voy a guardar voy a coger vida perdón a ver que hay por aquí ah mira fragmento hostia mira que hay un del mapa bueno a ver que más hay por aquí tendremos que hacer algo como como no entendí esto ah vale vale bien amigo amigo toma ya ya tengo la fuente ahora sí que bueno está bien esto está guay está guay vale y ahora tengo que romper de alguna manera esta piedra de aquí no no sé como lo haremos a ver por aquí abajo mira vale me acuerdo esto disparaba tengo que hacer que venga hasta aquí no 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 voy a cargarme esto vale ahora que vuelva va esto sale más no se regenera bien pacto superior has obtenido un nuevo fragmento espiritual impacto hace daño pulsa para equiparlo a ver que hace esto impacto inflige más puntos de daño y empuja más lejos ya ver no sé no le pillo yo aquí para qué vale voy a hacer a ver que me siga esto a ver ahí vale bien esto quería yo nice a ver esto a lo mejor ahora jejei ah pues no hombre aquí van a salir amigos ya veo vale bien fácil si caen al agua bien a ver dispara tío te lo comes si lo hay en la cara se rompe a la primera creo pero bueno así también es fácil mira si los tiras al agua que pesaos tío a la va ábrete bien bien mapa vale vale ahí hay una otra pieza otra habilidad no a ver que no me de esto vale ostras y esto vale vale muy buena hombre a ver estoy intentando averiguar ostras vale ya lo veo vale lo tengo bien fácil mira aquí está el amigo espera me cargo ya esto que tal intrépido explorador alguna vez has visto tantos colores en un solo sitio increíble muy bonita esta zona es verdad te voy a contar un secreto comercial aquí es donde vengo a por todo mi tinta los colores hacen un rojo increíble ¿sabes? comprar comprar muchas gracias vamos a comprar el mapa de esta zona madre mía bueno al menos ahora sabemos hasta donde tenemos que ir y todo lo que hay es largo perfecto perfecto ya tenemos al menos eso sabemos hasta donde tenemos o que tenemos que hacer y lo engañamos ey mira aquí también hay otro a ver toma ya ey míralo hola pequeño me alegro de verte ha pasado ha pasado mucho tiempo desde la última vez que dejé mi onda nada pero me has dado esperanza la fuerza del bosque está cerca y algo más también un hedor familiar crack el tiempo apremia hablaremos de nuevo una vez que hayamos encontrado la centella un tía bueno vale a ver bien semilla misteriosa hombre mira esto era para el bicho ese era que me acuerdo además aquí estaba el tío este que quería que que habláramos con él cuando nos encontráramos al al este no era este no era este creo como si la vesca no fuera suficiente complicada con los mochi cogiendo los mejores sitios ahora también se ha drenado todo el agua de mi pequeño estanque no habrás visto cual lo hizo verdad te queda ese pozo solo queda ese pozo y ni siquiera tiene agua como se supone que voy a pescar ahora poder la hemos liado creo pobre vale a ver espera espera ahí hay mierda estoy vuelto madre mía ah bueno mira estoy aquí adiós estos caminos del estanque son tortuosos pero sabía que encontrarías a kuolog y se ha ido al oeste una pena que no pueda nadar si lo vuelves a ver puedes darle esto se ha encontrado un nuevo objeto de misión hace tiempo kuolog se lo dio a un pequeño mochi para inspirarle valor vale pues nada vamos hay 10.000 misiones aquí parece que no pero tienen muchas misiones hay una pieza que me da mucha rabia no pillarla hola que ha hecho casi lo tenía tío que rabia ah espérate quizás lo pueda hacer así a ver a ver voy a poner una cosa ay no es que tengo que ser más rápido que va no sé como hacerlo mierda que va imposible que va imposible ahí a ver por dónde por dónde tengo que ir voy a teletransportarme así me quito esta zona de encima perfecto a ver había llegado hasta aquí no a ver ahí oh my god casi llego casi llego vale pero se puede hacer ¿no? entonces tiene que ir con cuidado que rabia tío le he dado mal al botón no 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 ni mierda es que luego explota no sé qué es lo que explota bueno tengo que hacerlo mejor venga, voy a intentarlo otra vez voy a ponerme aquí vale, que pega un salto pega un salto pega un salto, bien, bien eso es bueno vale, me he comido esto hola, tío necesito pillarlo no entiendo nada otra vez va sí, pero tengo que ir rápido para que no me pierda perder la vista toma ya, ahora sí, hombre bien vale, esto es para activar algo pero que no lo tengo todavía este que hace que manda ahora no lo sé bueno bien, aquí es donde había salido el amigo hostia va, esto es para que salga una burbuja quizá sí yo creo que no puedo pasar por ahí ahora todavía no no puedo ni de coña no tengo a ver si esto está abierto ya no cuidado vale y ahora lo que hay que ir con cuidado bien primer punto aquí cuando salga ahora otra burbuja no no claro, claro mierda hostia es difícil esto hostia 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 me cago en madre mía, después de 3 horas intentando llegar aquí, al final he conseguido, pero no sé ni cómo y ahora el problema es que me pueden matar ahora mismo vale, vale, vale voy a irme uff uff, ya menos y muero ya, que aquí no sea madre mía a ver, ahora hay que activar esto vale voy a activarme esto no tengo energía para pillar esto, con el arco no uff, y ahora, que a ver, vamos a probar pongo la pluma oh, mierda era aquí ah, era esto que tenía que hacer vale, una venga voy a pillar esto uy, se mueve no me había dado cuenta que se mueven las cosas estas mira, me he dejado una ahí abajo mmm he dejado una aquí abajo ¿dónde? a ver vale ah, casi a ver venga mierda va a poner complicado vale no ay, dios ah, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo no mueras ahora no mueras venga venga, va oh bien otro por aquí vale venga, hombre, a tu casa, chaval falta un fragmento que lo pillamos aquí activar pedestal esto es para hacerlo de las carreras pero bueno, que yo la verdad es que de lo de las carreras paso bastante ¿dónde está el fragmento que me falta? ah, mira, lo está aquí bien vale muy bien volvemos la compuerta ok y un árbol genial impulso acuático has obtenido una nueva habilidad pulsa RB bajo el agua para impulsarte hacia delante o cerca de la superficie para lanzarte en el aire vale esto es lo que yo quería como un dash acuático vale y esto ya me hará poder ir a otros sitios que antes no podía hacer nada ah, bien, genial vale, vale, perfecto pues habiendo encontrado esto viendo que ahora me queda mirar esta zona de aquí esta zona de aquí arriba también y ya irnos por aquí además que en esta zona que puedo ir más rápido podré guardar la partida podré tener un punto de de guardado y esta zona que tanto me ha costado porque me ha costado mucho realmente luego he editado el vídeo para poder no estar tanto rato ahí parado con eso pero bien, bien 10 minutos he estado para llegar arriba con lo cual ya cuando pueda bajar por aquí con el turbo este podré guardar y iremos a esta zona así que perfecto pero eso será en el próximo directo de Ori and the Will of the Wisps espero que os haya gustado este y nos vemos muy pronto adiós y